Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Todos he dicho buenas noches. Van a salir las camisetas, miles de camisetas para repartir, que va a decir eso. Buenas noches. Ya está el negocio. Ya hay gente anotada. Pero pues vamos a venderla barato, no se la vendemos, porque hay tanta demanda. Sí, lo que está claro es que las camisetas van a ser blancas. Sí, la franja roja va en el medio. Quien no se anime a usarla, hay gente que ya dijo que no. Tenemos algunos clientes menos. Pasa lo mismo que con los alfajores. Hay gente que se ha inscrito para los alfajores. Un señor Cato vino recién. Quería uno de la dicheta. ¿Le tocó? La semana pasada. Ah, entonces no hablemos más. Bueno, Juanca ya está repartiéndose el nuevo mundo. Sí, y la justicia volvió a confirmar lo que le tiene que pagar el expresidente Alberto Fernández a su ex esposa, a Fabiola Llanes. Y obviamente es un porcentaje de su jubilación de privilegio. Es lógico. Lo que llama la atención es el monto. 30% le tiene que pagar. Eso son 5,1 millón de pesos. O sea que si él tiene el 70% debe ser 17 millones. La verdad que calma los nervios una jubilación así, ¿no? Y ella lo ha rechazado porque dice que sus costos en España son arriba de los 3.500 euros. Si nos hubiera dejado un país perfecto, yo estaría bien pago. No hay problema cuánto se paga. Es como cuando uno va a cenar. Si sale bien, que la comida estuvo rica, las bebidas bien. Bueno, pero cuando a uno le atienden mal... Todavía le pagas 17 pagos por mes. Claro, no le dejo propinas, para empezar. Pero fíjate, el aguinaldo de él van a ser 8 millones y medio. El aguinaldo. Bueno, ¿te parece que presentemos a nuestros invitados? No te digo que son dos años de jubilación de cualquier pleno normal. Sí, sí. Presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros José Eduardo Molina, ingeniero agrónomo, Catuco. Y Pablo Tabachnik, secretario de Deportes de la República. He descubierto que se llama José Eduardo. Es Catuco. Mi hijo también, esta noche. Patricia Moreno. Vamos a indicar que luego de conocerse la propuesta que el gobierno dio a los gremios docentes comenzaron los relevamientos para determinar si las bases la aceptan o no. Hasta acá tienen un alto porcentaje. La tendencia es muy marcada de rechazo. Los docentes consideran insuficiente este 2%. Además, el bono dice que debería ser una suma que pase al básico para que quede en forma permanente. Y si no, que el bono se ascienda en el monto a 100.000 pesos. Y que en diciembre, este 1,5% que se propuso dar de incremento, se rechace y se vuelva a negociar nuevamente. Así que bastante complejo el panorama en el marco de la paritaria. ¿Joana? Sí, hoy sucedió un hecho bastante confuso que tuvo que ver la AFA. Desde la cuenta oficial de la AFA, esta tarde se publicó, desde la tabla anual los equipos que ya estaban clasificados y abajo siempre sale la reseña de los equipos ya clasificados como libertadores. Y entre eso estaba el último de la tabla anual de 100 de la Primera Nacional. Esto obviamente confundió un montón, ya que el 17 de octubre en aquella asamblea se había decidido que no iba a haber descenso de la Primera División. Obviamente salió la AFA a decir que había sido un error, que sigue todo igual. Obviamente la Primera División no presentará descenso. ¿Vos te parece que el Chiqui Tapia iba a dejar descender a su equipo? Ha cambiado todo hasta la regla de juego para que no descienda. Hay uno que perdió el trabajo. Claro. De la página. Claro. Es imposible que lo haga, ¿no? Bueno, el bono que hablaba Patricia, todos van a querer irse a vivir a Formosa. Ah, sí. Porque Gildo Infran les da 700 mil pesos de bono. Esos son gobernadores. ¿Te parece? Es una locura, yo no sé cómo va a sostener la provincia. El problema es que después no se puede, no pueden pagar los sueldos. Yo recuerdo todavía lo que llamaron el San Juan Inazo. ¿Sí? El San Juan Inazo es donde quemaron lo que era la chanchita de la policía. Y fue un momento muy difícil. Y está en la memoria de los San Juan Inazo. Sí, no, 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 no. Nosotros, yo me acuerdo, recibimos las balas de goma porque la policía en un momento estaban los gremialistas detrás de los periodistas y dispararon muchísimo. Terminamos con las balas de goma. Goma Inazo. Y los gremialistas trasplantados. Comienza mañana. Realmente es un montón de lugares lo que van a funcionar como locaciones porque son un montón en los deportes. Vole, tenis, golf, entre otros deportes, lo cual se va a jugar en la granja, se va a jugar en Amancay, se va a jugar en la universidad. Entre esos lugares, más la idea también de que obviamente es una competencia, también la idea es visibilizar, obviamente, la importancia de donar y sobre todo esto de la rehabilitación, la reinserción de las personas que hayan recibido un tránsito. ¿Te parece que este tema se lo preguntemos enseguida al secretario de Deportes? Esa es. ¿Usted acá con nosotros? Bueno, Juanca. Sí, hoy el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Franco, estuvo en el Senado dando su informe, ocho horas, lo que duró, obviamente, muy criticado por la oposición, afianzado dentro de lo que era el oficialismo, defendió a la vicepresidenta, la vicepresidenta a su vez como gesto hacia el gobierno ha decidido que no haya más sesiones del Senado. No sé si es gesto al gobierno, no sé si es lo que corresponde institucionalmente. A lo mejor están haciendo una huelga porque cobran poco. Claro, quieren ser formocenos. Sí. La cuestión es que, entre otras cuestiones, informó que han bajado la cantidad de empleados públicos nacionales en 31.000. Muchos de ellos empleados de empresas estatales, como puede ser aerolíneas o correos o lo que es obras sanitarias, que en la Ciudad de Buenos Aires es de la Nación. Sí, pero este anuncio, repensar el sistema previsional, yo creo que es algo que se están planteando la mayor parte de los países. Los sistemas previsionales están previstos para que alguien se jubile y viva 10 años, 12 años, pero en el mundo están viviendo un promedio de entre 15, 20 y 25 años más. Ante eso hay que repensar si debe ser una proporción entre los activos y los pasivos o debe haber un impuesto especial que sostenga el sistema jubilatorio y que no sea una mentira. Porque cuando uno ve que uno puede cobrar 400, 500, 600 mil pesos y que de pronto alguien... Que hay una máxima, que nadie puede superar 1.700.000. Nadie puede superar eso, pero de pronto un gobernador de San Luis, porque fue 7 días presidente, puede estar cobrando 20 millones, entonces le da mucha bronca. Independientemente de la cuestión política, acá no es la cuestión política, pero son temas que causan malestar en la gente. Y le causan lo mismo al que vota Milei o al que vota peronismo, a todo el mundo. Bueno, exactamente. Oye, estoy discutiendo. Lo que indigna es esto, que quien hace las leyes se beneficia con las leyes. Esta es la ley. O el que las interpreta. Justicia. O el que las interpreta. Que la justicia también es parte de estas cosas. O sea, la justicia está con fallo diciendo nosotros no tenemos máximo en la jubilación. Nadie entiende que, por ejemplo, en la justicia se considere la antigüedad desde el día que se recibieron, cuando en todo trabajo desde el día que se comenzó a trabajar. Bueno, fíjate, uno de los temas de Nuevo Mundo es que se jubila Ricardo Grossi Colombo. Sí. Él fue el primer juez de falta de la provincia, junto con Horacio Morando, que ya se jubiló, y Enrique Matar, que sigue en la actividad. Ellos son jueces de falta. Y por ser jueces de falta dependen del Ejecutivo. Y se jubilan como cualquier empleado del Poder Ejecutivo. Es decir, no tienen el 82% móvil, no tienen un montón de privilegios, tienen que pagar ganancias. Y han hecho la misma función de juez. Nada más que de falta, pero te aseguro que con mucho más trabajo que un juez de paz. Pero como son del Ejecutivo y no del Judicial, ellos se jubilan como jubilados ordinarios. Estas son las cosas que la gente ve mal. Hay temas que son comunes, que deberían escapar siempre de la esfera política. La política es una. De acuerdo. Quien es electo debe interpretarla. Pero esto, por ejemplo, que trabajen los presos. Es una cuestión más de la sociedad que de la política. Habría que opinar. Habrá quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Hay países donde trabajan, hay países que no trabajan. Yo no doy opiniones, simplemente los temas que le pueden interesar a la gente. ¿No? Sí. Hay muchos temas así. Bueno. Otra noticia. Hoy la municipalidad de Causete tuvo que emitir un comunicado a raíz de un siniestro vial. Habían dejado una camioneta Toyota Hilux el municipio porque tenía una pequeña falla mecánica en un taller de Concepción. Resulta que el propietario del taller sacó la camioneta. Tuvo la mala suerte en proximidades de la iglesia de Concepción de embestir a una persona que iba a cruzar la calle. Motivo por el cual la municipalidad tuvo que salir a aclarar que la camioneta estaba en un taller. Que el que conducía en ese momento y embistió a esta persona no era personal del municipio, sino el mecánico que había sacado la camioneta. Así que hizo la salvedad. La persona que fue embestida es una mujer de unos 60 años que se encuentra con politraumatismo pero fuera de peligro. Es increíble la cantidad de casos que plantea diariamente Fragancia. Uno lo puede leer a través de los periodistas. Son muchos casos, ahora que está en accidente de tránsito, mucho más. Pero la mayor parte de cuestiones difíciles de entender vienen de Caucete. Ahí parece mucha violencia, mucha violencia contenida, mucha violencia familiar. Vienen de Caucete esas informaciones de Fragancia. Sí. La última, porque se tiene que ir a preparar el concurso, Johanna. Eso sí. Bueno, finalmente la AFA terminó de decidir qué fecha va a elegir para jugar la final de la Copa Argentina. Esta noche Central Córdoba conocerá quién va a acompañarlo en esta final. Y se determinó que será el miércoles 11 de diciembre en Mendoza. No dijeron el estadio todavía. Dijeron que dependerá obviamente de los dos equipos que lleguen a disputar esta final. Bueno, y esta noche qué puede pasar. Y esta noche va a jugar Boca, va a jugar Vélez. Quien gane obviamente va a ser quien va a acompañar a Central Córdoba en la final. Muy bien. El caso Vélez es un caso que lo vamos a analizar después de este resultado, ¿no? Es increíble cómo un equipo que venía pintando muy, muy bien se cae de pronto en la final. Lo único positivo que tiene Vélez es que sí está obviamente por tabla anual clasificado ya a la Copa Libertadores. Ya está, sí. Muy bien. O sea que Orrego, bueno, se hizo una cumbre de minería y sostenibilidad en Guaymallén. Participaron el gobernador de Mendoza como gobernador local. Estuvo el gobernador Marcelo Orrego de San Juan, también de Catamarca, de Salta y de Jujuy. Y la mesa del cobre fue una idea que había lanzado Orrego ya en marzo cuando había sido la, en Canadá, toda esta feria internacional que nuclea a los principales actores de la minería. Hoy asumió como presidente de esa mesa del cobre donde participan las provincias que tienen proyectos posibles en los próximos tiempos. Bueno, en la página 2 de Nuevo Mundo siempre tratamos de reflejar algo reciente o no muy reciente y se está utilizando la inteligencia artificial para colorear fotos que estaban blanco y negro. Hoy está el negro Villa, que gracias a él, a sus tonadas, a lo que nos dejó, la tonada de San Juanina, su fecha, el día de él, cumpleaños de él, murió a los 55 años de una cardiopatía en Buenos Aires. Yo realmente lo conocí en Buenos Aires. Fue una cosa increíble porque él era guitarrista de Mundo Rivero. Y se encontraron dos sanjuaninos en Buenos Aires. Realmente un autor de primerísima línea que lo descubrimos un poco tarde, en los últimos años. Él integró los manantiales, las cosas. El otro día estaba en la radio, en CNN Radio, Ernestito, y contaban lo que fue que un día vino el padre y le dijo a la madre, nos vamos a Buenos Aires y subir todo lo que había en un camión e irse a ver qué es lo que se conseguía allá. Es decir, uno cree de lo Villa. No, fue a rebuscársela con una fuerza tremenda y logró llegar a tener su espacio ahí. Acompañó a los principales cantantes de Buenos Aires, pero además él tenía su trabajo. Creo que él trabajaba en un edificio de... Es mucho esfuerzo lo que se tiene. Y fue un autor, muchas de las composiciones de él con Oscar Valles son geniales. Así es. Bueno. Hablábamos recién, por ejemplo, de lo que va a pasar el fin de semana con los trasplantados. ¿Cuántas personas movilizan un evento de esta característica? Mira, bueno, buenas noches primero. La verdad que para nosotros en San Juan es un placer recibir este evento. El evento, como decían, tiene muchas connotaciones, sobre todo el tema de concientizar en la donación de órganos, en la posibilidad de los trasplantados de poder realizar deporte, deporte de alto rendimiento en muchos casos. En este caso con unos juegos nacionales, que son muchos los deportes y con otro espíritu. Y estamos en más de 200, entre 250 y 300 inscriptos, lo cual está muy bueno para la provincia, está muy bueno como idea. Y esperamos que reciban todo el calor de los sanjuaninos como siempre se hace a los visitantes y obviamente en el mundo deportivo. Esto de la integración de distintos sectores es excelente idea. No solo eso, los murciélagos, por ejemplo, que son parte de los que están integrados, somos campeones del mundo. Sí, exactamente. Es un orgullo. Y además, si bien esto no es deporte inclusivo, pero son aquellas personas que por alguna patología han tenido que recibir un trasplante y que dan un claro ejemplo que a través del deporte se puede continuar la vida normal, desarrollar deportes y, bueno, me parece que hay que celebrarlo. Acá han venido, a veces tenemos unos hermanos mellizos que juegan al fútbol, que incluso estuvieron representando en Sudáfrica, que están en San Martín, en el cuerpo técnico. ¿De fútbol silencioso? No, no, de trasplantado. Ah, de trasplantado. De trasplantado. Y vos lo ves que están haciendo la vida normal. Bueno, y la semana que viene tenemos otro acontecimiento importante. Sí, la verdad que es muy importante para la provincia. Me parece que es un gran cierre de año en cuanto a eventos deportivos con la llegada del A1, este circuito internacional de pádel, con gran repercusión mundial, con la última fecha del calendario 2024 a realizarse acá en San Juan. San Juan, un evento que se realiza en los cuatro continentes, que ha estado en las principales ciudades del mundo, Nueva York, Ciudad de México, Santiago de Chile, Dubái. Y la verdad que esperamos que la gente de San Juan, con este nuevo furor o la nueva ola que tiene el pádel en el mundo, acompañe, que tiene como sede principal a Hernaldo Cantoni, desde el día 2 de diciembre al 8 de diciembre en Hernaldo Cantoni. Y la previa, 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Maddie Padel Club, 9 de julio y Río Bamba. Casi 100 parejas van a competir en este evento, que tiene el plus de ser un gran show. Los números uno de este circuito, que es Tolito Aguirre y Alfonso. Sí, muy marquetinero. Que dicen los mágicos. Sí. Es tremendo como juegan. Tremendo como juegan. Vos lo ves en lo físico, Aguirre, vos decís que no juega nada y cuando lo ves jugar decís que es increíble lo que hace. Sí, la verdad que es uno de los tantos talentos que ha habido quizás para lo más grande Funes, ¿no? Que su contextura no era la ideal. Pero bueno, el Tolito Aguirre me parece que va a convocar y convoca a mucha gente. Y además tiene el condimento de salir por plataformas para todo el mundo, con transmisión simultánea en Europa, transmisión de ESPN, Disney Plus. Me parece que es un gran condimento para mostrar San Juan en su ADN deportivo. Vos sabés que el ministro que tenés ahí dentro del área fue un gran jugador de pádel. Un gran jugador de tenis y después un gran jugador de pádel, sí. Ya estás casi retirado. Sí, me imagino que sí, pero sigue siendo hincha de River. El que es deportista toda la vida tiene el corazoncito de deportista. No seamos malos. Es nombrado, al menos. Aguirre Romero, claro. Aguirre Romero. Dentro de eso, porque ahí está el circuito, el principal. Sí, la Premier. La Premier, que juegan sobre todo mucho en España, en México. Pero este circuito fue mucho sponsor, mucho dinero y mucho público. El A1. Sí, el A1 es una iniciativa reciente del 2020 y que rápidamente se expandió en el mundo con todos jugadores profesionales, con una bolsa de premios muy interesante que soporta la organización del circuito, como te decía, con un acuerdo de televisación muy fuerte, con aportes privados. ¿A la provincia le sale muy caro? No, la verdad que hemos logrado un muy buen acuerdo y tenemos buenos sponsors de la provincia. que nosotros celebramos y que es una idea que siempre cuenta el gobernador de la articulación entre lo público y lo privado. Y en este caso, el torneo se llama Gran Premio Banco San Juan. Además, nos acompaña Barrick, Franz Motor. Así que, bueno, muy contentos con el aporte privado que eso hace que la provincia tenga una inversión que es menor y que esperamos recuperar, obviamente, con la taquilla. Hay una revolución verdadera de deportes nuevos que se ve rápidamente en la gente. Yo creo que tendríamos que vender el hockey sobre patines, pero a nivel mundial, ¿no? Sí, la verdad que para San Juan sería una explosión deportiva poder exportar lo que sucede en San Juan con el hockey sobre patines. Entonces, para entrar al ámbito olímpico quizás hay que cumplir algunos requerimientos que tiene con este trabajo de masificar o de llevar a otros países este deporte para nosotros es pasión. No ganar tanto los sanjuaninos en los torneos argentinos porque nos quedamos sin hockey en otra provincia. Hay que alentarlos dejándolos ganar algo. Sí, bueno. Prestarles jugadores, no sé. La verdad que el dominio de San Juan en el hockey sobre patines es terrible y quizás eso complica un poco el desarrollo en las otras provincias. Dentro de un año complicado desde lo económico, ¿qué balance haces de cómo ha sido lo deportivo? En lo que se ha podido hacer, en lo que ha podido hacer desde el Estado. Bueno, mira, justamente hoy hablábamos con el ministro de este tema y estamos muy contentos porque hay una dirección muy clara del gobernador en cuanto a poner el foco en el deporte como política de Estado. Eso nos ha permitido hacer, en cuanto a eventos deportivos, muchísimo. Cerramos el año con un gran evento, con mucho automovilismo nacional, con una vuelta a San Juan allá en los inicios de la gestión. Muy interesante para el público local y para el deportista local. Con mucho apoyo a los clubes, con mucha cercanía de la gestión en tratar de solucionar los problemas que tienen las instituciones deportivas. Con un equipo interdisciplinario que busca la formación y la construcción de valores dentro del deporte. Así que nosotros estamos muy contentos, obviamente dentro de un contexto provincial y nacional difícil. Y que el gobernador nos dio... Pablo, en el debe en general está la violencia. Se ha visto en el fútbol, se ha visto en el hockey, se ha visto en varios deportes. En donde no condice ni siquiera con la cantidad de público que había. Ni siquiera partidos que adentro estaban complicados. Y mucha violencia. Sí, no es un problema estrictamente deportivo. Creo que es un problema... Social. Social. Que se traslada al deporte de manera muy fuerte. Hace poquito se presentó un programa en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad. El Hijo Creer, que va vinculado específicamente a este tema. A crear protocolos para que no haya violencia en cada una de las instituciones. Y si la hay, para que haya una respuesta rápida. Como te decía, desde el equipo interdisciplinario se trabaja en los padres, en los dirigentes. Y después en los deportistas en cuanto a la gestión de emociones. Que es lo que más genera esta cuestión que desencadena todo lo contenido que tienen los papás, los dirigentes, el público y también los deportistas. El verdadero moño del año, en mi entender, no va a ser el PAL. Va a ser el ascenso de San Martín. Aunque no dependa, en este caso, del Estado. Pero ese sería el moño final para los sanjuaninos. Sí, yo creo que es muy importante para todos los sanjuaninos. Porque el fútbol es una de las pasiones que San Martín pueda... Se va a habilitar ahora la popular que hace 4 o 5 años no estaba habilitada. Y esperemos que responda. Ya hubo mucha gente en el último partido local. Seguramente va a acompañar. Y cada vez que uno avanza, la gente acompaña. Esperemos que San Martín pueda... Que independientemente de que sea San Martín o otro club, es San Juan, es la televisión, es la llegada de equipos grandes. Es todo el mundo pendiente de cómo le fue al equipo local, ¿no? Sí. Y la posibilidad de ver acá en San Juan, arriba, a Boca, al Racing, independiente. Exactamente. Ver a los equipos donde la mayoría de los sanjuaninos son hinchas, llegando a la provincia, con todo lo que eso implica de movimiento económico. Y, obviamente, figurar en el primer plano del fútbol nacional a la provincia de San Juan, independientemente del equipo que sea. O que uno pertenezca, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que cuando yo empecé en periodismo se hablaba del oído y la peronó? Pero yo creía que era como la parálisis infantil, que había desaparecido. Pero parece que está en auge, ¿no, Catuco? No, la peronófora ni el oído nunca desaparecen. Pueden estar latentes, pero nunca desaparecen. Porque son enfermedades endémicas de la vida, que cuando se generan las condiciones propicias para su desarrollo, explotan o desarrollan. Pero si es enfermedad, ¿por qué hace la diferencia? Es enfermedad, ¿no es como, por ejemplo, la mosca o la hoja? No, esa es plaga. Esas son plagas. Las plagas son de los insectos. Las enfermedades son los hongos, las bacterias. Y estos son hongos, digamos, ¿no? Y son enfermedades endémicas que han hecho un daño a la vitivinicultura mundial, ¿no? La tienen todos los países, a la peronópora. Fueron, también hemos escuchado los que peinamos cana del caldo bordelé. Caldo bordelé, que a base de cobre, que es uno de los minerales, de los metales que vamos a producir acá en San Juan, justamente fue el principal producto para controlar la peronóscora, ya en 1873. Bueno, de hecho, el hecho de que haya sido o que son enfermedades endémicas, que cuando el oidio se le llama la enfermedad del desierto, el hongo del desierto, porque con condiciones de sequía lo mismo se produce. Y la peronóscora tiene una característica de producirse cuando se generan ciertos factores, que son lo que se denomina la regla de los 310. ¿Quiénes eran los que tenían claro eso? Tal vez, bueno, primero los agrónomos o aquellas empresas que se dedican a la venta de productos de agroquímicos, y a su vez la gente formada y las instituciones como el INTA, y en este caso las distintas entidades del sector privado, que también estamos en algunos casos involucrados. Ahora, ¿ataca a la vit o a cualquier planta? No, la plasmó, este se llama, de hecho, que el hongo se llama plasmó para vitícola, ataca específico de la vid, fundamentalmente. Y ya en el 2016, nosotros... ¿Por qué son los 310? 10 centímetros de brote, 10 milímetros de precipitación y más de 10 grados de temperatura, y eso se produce en octubre, en la primera quincena en el mes de octubre. Y nosotros hacía muchos años que no teníamos estas lluvias que tuvimos en octubre, y tuvimos un... Y fíjense cómo se producen algunas otras situaciones que impactan en esto, que es la humedad. Hacía muchos años que no se llegaba como se está llegando este año. Entonces, el tema del tipo de riego que venimos haciendo, muchas veces a manto, genera una humedad relativa a ambiente dentro del viñedo, del parral, que también impacta favorablemente para que se desarrolla la enfermedad. Pero por eso es que los que trabajamos en una cuestión estructural, ya en el 2016 nosotros generamos, cuando yo hablo de nosotros, en la vitivinicultura organizada, donde están involucradas distintas entidades en la corporación, la unidad territorial de vigilancia tecnológica y de competitividad fitosanitaria, digamos, ¿no? ¿Esto es previsible o no? Claro que sí. De hecho, que las enfermedades se previenen. Y hay que hacer tratamiento fitosanitario, hay que acordar con la industria cuando hay que hacer las aplicaciones, y qué productos utilizar, porque muchas veces, si no tenemos en cuenta los residuos, los límites máximos de residuos de pesticidas, podemos afectar la exportación de mostos, por ejemplo, de uvas. Por eso siempre hay que asesorarse con empresas, voy a hablar de familias, digamos, que se dedican a la venta, no de nombres comerciales, que se dedican a la venta de productos agroquímicos y tecnología, como son la familia García o los Villeresuelos Villanueva, que tienen un equipo de ingenieros agrónomos muy importante. Y asesoran todos aquellos negocios con ingenieros agrónomos, asesoran qué producto utilizar y cómo prevenir. ¿Afecta a la uva o afecta a la planta, con lo cual el año que viene también puede estar complicada la productividad? Es gravísimo eso, porque es lo que te voy a comentar. Mira, en principio a la uva afecta cuando se produce en la época de floración y principio de cuaje, que ahí ataca directamente el racimo, pero también ataca la hoja. No significa que después no se vaya a seguir desarrollando la peronóspora, porque si seguimos teniendo el verano húmedo nos vamos a encontrar con que se nos va a caer la hoja del viñedo, no va a madurar, al no madurar puede llegar a ser muy mal paga la uva en la bodega, porque no va a alcanzar el grado azucarino, y nos vamos a encontrar con un problema que va a ingresar la botriti, porque cuando ya hemos tenido el problema de lluvia y en floración, en esto hay que estar alerta y es muy importante que lo tenga la gente clara. Miren, lluvia y en floración, los que hicimos uva de mesa, significa, si no hay un control fitosanitario con mucho rigor técnico, posibles y casi seguras podredumbre en cosecha. Y si a eso le sumamos una plaga, que es la alovesia botrana, se nos puede agravar mucho la temporada. Así que en este momento la sugerencia y la recomendación es tener un rigor técnico a partir de ahora en los controles fitosanitarios, ya sea la enfermedad de la plaga, a julio. ¿Qué es otro día un poquito de ronca? Porque el que sale de la provincia y tiene que entrar y va pagando el control fitosanitario, y va a decir, te tienen que asegurar que no esté esa plaga. Es decir, ¿por qué estamos hablando de la alovesia, por qué estamos hablando de mosca de los frutos si llevamos 25 años pagando cada vez que uno entra o sale de San Juan? Bueno, eso es lo que le denom... Cuando hemos hecho el observatorio y hablamos de... Te digo, ciudadano común que no tiene nada que ver con esto y lo tiene que pagar. Te quiero traducir dos cosas, lo que es la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es que nosotros nos tratamos de adelantar el problema. Nosotros el problema que tuvimos con la alovesia, San Juan, y quien les habla en ese momento, con el gobernador de ese momento, que era Georgia, fuimos a plantearle a Casa Miquela que teníamos riesgos de que ingresara la alovesia botrana que venía desde Chile a la Argentina, porque no la teníamos. Y de hecho, que en la Rioja y Catamarca todavía no la tienen. Bueno, ¿qué pasó? Casa Miquela dijo, ¿cómo vamos a pelearnos con nuestros hermanos chilenos? Nosotros le decíamos, hermano, si ellos no nos dejan entrar, ni a los niños a Chile, ni siquiera... Te fumigan todo. Te fumigan todo. No lo hicimos. En el 2010, en febrero del 2010, ingresó la plaga alovesia botrana en una bodega que es muy famosa, de capitales chilenos, y la voy a decir, no tengo drama, Trivento, con las vendimiadoras. Y a partir de ahí, se... Afectó a Mendoza de San Juan. Y eso de por qué tenemos que pagar, realmente es lo que decías vos recién, Juan Carlos. Te da bronca. Independientemente del color político, te da bronca tener que pagar algo que fue por una negligencia de un funcionario público. Pero además, Catuco, lo que te da bronca es porque vos ves que eso es inocuo. Ves que es una levantada del capón, del baúl y cerrar. Y que en el agua que pasa, puede que haya veneno, pero es donde toman agua los perros, los gatos de la zona, no tienen ningún problema. Entonces crees que es un engaño, o al menos lo cree la gente. ¿Y la institución que lo recauda no te dice después? Hemos recaudado 10, hemos gastado uno en esto, uno en esto, uno en esto. En esto tengo que hacer una salvedad, que es Mendoza y San Juan. Lo que se recauda en Mendoza va a rentas generales. Lo que se recauda en San Juan va al programa de la OESIA. No significa, no significa que porque vaya el programa de la OESIA nosotros estemos haciendo un control estricto. Porque les voy a comentar algo que sucede, que esto habla mal de mí, de los productores. Miren, el gobierno de la provincia este año invierte una cantidad X de dinero muy elevada. y a los productores de menos de 30 hectáreas les cede sin cargo los productos para que controlen el primer vuelo de la OESIA. Nosotros a través de los centros de desarrollo vitícola que estamos distribuidos en toda la provincia, les teníamos que pedir por favor que vinieran a buscar los productos. Y un control de la OESIA, que es el regalito que nos dejó el responsable político de su oportunidad, nos sale al país 400 millones de dólares por año. Si nosotros esos 400 millones de dólares por año lo hubiéramos invertido en riego por goteo, que la nación nos lo hubiera dado, no tendría un problema de agua. Yo sé que es un tema difícil, pero algún día el tema del agua vamos a tener que charlarlo en serio. No se puede seguir llegando a mando. No se puede seguir, bueno, pero esas son políticas de Estado que se deben definir. Y no hay miedo de decirle a los productores, señores, hay crédito, hay qué, pero empecemos a cambiar. Pero, Juan Carlos, nosotros al gobernador anterior y a este gobernador le hemos dicho, la ley te permite cortarle el riego cuando no pagás. El 30% solamente de los productores han estado al día. Nosotros, los mismos productores hemos ido, le he dicho corten el agua y ahí hemos hablado de fragancia. No la podemos aplicar. Y yo siempre cuento la anécdota que cuando se comenzó a legislar el tema del agua, que eso se empieza a legislar un gran gobernador de la región en ese momento, en 1817, que nos hizo la famosa división en 24 cuarteles, fue San Martín. A Ignacio de la Rosa le da la orden que nos divida en 24 cuarteles. Por eso quedó el quinto cuartel. Es el único distrito histórico con un nombre sanmartiniano. Y el Canal Pósito, que nosotros lo deberíamos tener como una obra de arte hecha por la calle Chacabuco, que en la costa canal se llama Chacabuco porque esa se construyó con los presos de la batalla de Chacabuco. En honor a los presos de la batalla de Chacabuco se llama la costa canal. Y ahí el primer director de hidráulico que se hace en la época del gobernador del carril, en 1825, ¿sabés quién fue? El jefe de policía. Porque estaba la ley del asadonazo. En esa época, si no me dabas el turno, te partí un asadonazo en la cabeza. Bueno, Chacabuco, te consagraste como historiador. Espero que lo escribas, lo escribas y lo dejemos ahí en la fundación. Vamos a invitarlo como historiador. Sí, sí. Me gusta, me gusta la historia. Justamente del agua me encanta. Muy bien. Gracias.